Bueno, esta Argentina de grietas, de menemismo con kirchnerismo, de kirchnerismo con el macrismo, ahora resulta, les quiero informar, que el Papa Francisco une a todos los argentinos. Se cumplen cinco años del papado de Francisco, en aquel momento que, de manera sorpresiva, el hombre designado después de la fumata, en San Pedro, dijo que el Papa Jorge Bergoglio era el nuevo Papa, y nos sorprendió a todos como el Papa, un argentino jesuita, ex arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires. Pero resulta que para los cinco años, después de varias indecisiones respecto del gobierno de Macri, si simpatizaba, si no simpatizaba, si simpatizaba más con Cristina, y es fuente de polémica, una grieta. Ahora resulta que a la hora de felicitar los cinco años de su papado, por supuesto no hubo menciones respecto de agrupaciones como tal, de corporaciones como tal, pero sí llamó la atención, o resultó curioso al menos, que individualmente hubo adhesiones de figuras antagónicas completamente, y que coincidieron en una carta muy elogiosa hacia la figura del Papa Francisco. Por caso, María Eugenia Vidal y Eugenio Zaffaroni, el ex juez de la Corte, un hombre del kirchnerismo, que no coincide, por supuesto, políticamente con María Eugenia Vidal, y hombres desde Juan Grabois hasta Gabriela Michetti, que tampoco tienen que ver, coincidieron en felicitar al Papa Francisco y en decir que lo queremos mucho. Y también le dedicaron un párrafo a este tema que es producto de muchas notas de humor y donde se hace la panzada a los humoristas respecto de preguntarle a cada rato si Francisco va a venir a la Argentina. En esta carta tan cariñosa que le enviaron al Papa por los cinco años, dicen que comprenden la actitud y que, por supuesto, entienden que el Papa Francisco va a venir cuando él lo considere necesario. Así que quiero avisarles que por un ratito, por lo menos, el Papa Francisco ha dejado de ser un producto de la grieta y de ser tiruneado por unos de un lado y del otro, amado por unos y criticado bastante por abajo por otros, en este momento es un elemento de unión nacional porque, ya les digo, dirigentes muy enfrentados a veces entre sí y de distinto pensamiento político han coincidido, sobre todo en que lo quieren mucho. Así que eso es bueno saber que esto está ocurriendo y que por una vez, por lo menos, un ratito, aunque sea, mañana ya con los cinco años y un día ya distinto, capaz, pero con un ratito, todos coinciden en querer mucho al Papa y en respetarlo en todo lo que tiene que ver con su actuación en el Vaticano.